¡Mierda! 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 Es que la odio, la odio, la odio, la odio. Déjame, déjame ir a ver. Guillermo, Guillermo, déjame ir a ver. Ahora hablamos, ahora hablamos. Guillermo, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué se ve ahí al final? La tienda que más amo, me flipa, es que doy la vida por esa tienda. Te voy a arruinar, prepárate, cariño. Si llegamos a 10.000 likes, hacemos la segunda parte, pero en esta vez soy yo la que me gasto el dinero y se lo gastamos a mi novio. Mi novio tiene que pagar. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer el reto que consiste en comprar todo. El objetivo del reto de hoy es que ellos dos van a poder comprar todo lo que quieran en el tiempo que les toque en un sorteo que vamos a hacer. Ahora vais a ver el sorteo, cómo lo hemos hecho y qué ha tocado. Estamos aquí haciendo los papelitos que ahora vamos a recortar para llevárnoslo a las tiendas. Y luego, de tiempos... De tiempo he puesto 5 segundos. ¡Nooo! Después he puesto 10 segundos. ¡Vala! ¡Vala, vamos! Eso es muy poco. 30 segundos. Eso es muy poco. Mejor. 40 segundos. Es una. Vale. ¿Y un minuto? ¡Sí! Joquísimo también. Yo pensaba 5 minutos. ¡Pero 5 minutos te vas a ir para coger la dinamatera! Y luego, de tiendas, hemos elegido una juguetería. El Tiger, que es una tienda como de juguete también. Me encanta. Primark. ¡Sí! Lo odio, lo odio. ¡Bien! Fnac, que es de... Me voy a comprar la Nintendo 6. Fnac. Y nos falta otra. ¿Cuál cosa? Primark. 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 Para comprar... Colonia y todo eso, ¿sí? Venga, venga. Aquí, ¿veis? Que está todo. ¡Ay! Es que... Me gustan todo, excepto... El... 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 Aquí tengo una bolsita. Y esto eran los tiempos. Así que lo meto... O no lo meti. No se municipality. No sé. El primero... El primero es... El primero es el libro. Yo no puedo grabar, por favor Yo por ahí no paso Venga, tienes que coger un papelito de aquí y te lo hago Ay, este que era de un segundo ¿Qué me grabas? La merienda Hola Hola, va ¿Quieres ser? No lo quiero Ay, te estoy grabando Toma Chocolate Solo quita, eh Pulo gordo Empezamos, Ana, te toca a ti Coge un papelito Coge un papel, Ana, Ana, Ana 2 horas later Venga, Ana, que es para hoy, hija Ahora, otro papelito de aquí ¡Aaah! 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 Y ahora le toca a Guillermo Venga, a ver Abre este papelito, este papelito es en los segundos Te ha tocado... ¡5 segundos! ¡Mierda! 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 Este por favor no... Por favor dame... Que te ha gustado el punto de la tienda Es lo bueno... Te ha tocado el primer... ¡Mierda! ¡Los dos que no quería! Este por favor no ha cambiado... ¡Pues no va a morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya está! ¡No lo voy a hacer, Eche! ¡Por favor, te lo juro! ¡Por favor, damos otra oportunidad! ¡Damos otra oportunidad, Eche! ¡Que a mi hermana por lo menos... ¡Pero esa es la gracia de mí en el vídeo! ¡Pues por qué no salgo en el vídeo! ¡Eche, no quiero! ¡No, que no voy a salir! ¡Que no quiero! ¡Que ya lo tienes que saber! ¡Que no quiero, Eche! ¡Por favor, cámbialo, hazlo por mí! ¡Que no quiero! ¡Que odio esa tienda! ¡Que no voy a ni entrar en ella! ¡Que no voy a ni entrar en ella! ¡Y menos conseguí un segundo! Bueno, ya vemos que hay una crisis aquí existencial... ¡No, por favor! ¡Me niego! ¡Solo porque me ha tocado esa tienda! ¡Que no puedo ni entrar! ¡Es que no puedo ni entrar! ¡Es que la odio, la odio, la odio, la odio! ¡Es que no puedo! ¡Es que la odio! ¡Es que la odio! ¡Hemos llegado a la calle! ¡Ay, es donde me toca a mí! ¡Así te voy a arruinar! ¡Prepárate, cariño! ¡Esta es más! ¡Tres, dos, uno, ya! Espera... ¡Ay, Ana, por Dios! ¡Mira todo lo que ha cogido! Vamos a hacer el recuento de lo que te has gastado, venga. Este cojín vale 7 euros. 5 euros. Pavo real. 7 euros. Zapatillas. 7 euros. 7 euros. Slime. 3 euros. El llavero. 3 euros. 3 euros. Cotuche. ¿Y el peluche ese? 2 euros. Y Primia se ha gastado 50 euros en 30 segundos. Me has arruinado. 50 euros y se ha comprado peluche. O sea, todos son peluche. ¡Mira lo que se va a gastar mi prima! Me has arruinado. Y todavía no es el principio, quita mi hermanito, ¿eh? Primera tienda superada, esta niña me ha arruinado. Y ahora vamos con mi primo Guillermo que le han tocado cada 5 segundos en primaria. A él lo voy a dejar entrar un poquito más en la tienda y elegir la zona, porque mi prima no ha podido ni pasar del primer pasillo de Tiger. Pero a Guillermo le voy a dejar que elija un poco la zona de la tienda, a ver si así estamos un poquillo más contentos. Está mirando a ver qué zona le gusta más dentro del drama. No me gusta ninguna, pero bueno. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Una manta de catapam y un cojín de 6. Te ha gastado 20 euros. Oye, pues está bien en 5 segundos, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Mi primo Guillermo se ha gastado 20 euros y mi prima Ana, 50. Así que como tenemos tiempo, vamos a participar otra vez. Así que ellos van a jugar a piedra, papel o tijera y quien gane tiene la oportunidad... No, hombre, yo que solo cogiendo cosas. Quien gane tiene la oportunidad de volver a participar en la ropa. Así que mucha suerte a todos. Piedra, papel o tijera. 1, 2 y 3. Guillermo ha ganado. Y Ana ha perdido. Si tú te has gastado ya 50 euros, saca papelito, saca papelito. Y ahora, la otra bolsita. Venga, venga, que espado, hijo. El primer papelito es... El que quería. Hostia, pues en el snack me puedes arruinar, ¿eh? Y los... el tiempo es... 40 segundos. Ya estamos aquí en la tienda Preparados. Es una tienda muy cara. O sea, hay cosas muy, muy, muy caras. Entonces le he dicho que el máximo son 300 euros. ¿Has pensado ya algo que vayas a comprar? Y yo 50. Mira, yo libros paso. Cocina paso. Música paso. Cámara de fotos paso. ¿Tú sabes lo que quiero? ¿Qué quieres? Un nuevo móvil. ¿Un móvil? Un móvil. Y no me vayas a arruinar. Un móvil que no cueste más de 300 euros, ¿eh? Vale. Así que bueno, yo espero que no le dé tiempo y que coja algo más barato, pero a ver... Te voy a poner un Handicap. Eso es un... que es más difícil. Porque vas a tener que empezar el reto subiendo lo que queda de escalera. ¡No manches! ¿Estás preparado? Sí. Una, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Se te está pasando el tiempo, ¿eh? Llevas 15 segundos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... ¿Eso cuánto cuesta? Eso no está en 300. ¿Eso cuánto cuesta? Está en 200. Está en 200. ¿218? 229. ¿Se te ha acabado el tiempo? Sí. ¿Te quedas con eso? Sí. ¿Con este móvil te vas a quedar? ¿218 euros me vas a hacer gastarme de verdad? Sí. Bueno, te lo voy a comprar porque no te has pasado el presupuesto, pero te has pasado, ¿eh? Guillermo, 218. Y a mi 50. No, venga, anda, vamos a comprarlo. Ya estamos aquí, que he llegado a casa de mi primo, acabamos de abrir el móvil, lo tenemos que encender ahora y cambiar otra tarjeta y todo, que vaya suerte tiene, que lo ha tocado este móvil, que es mejor que el peor. Y yo compré un coche nuevo, que mi prima me ha dejado cambiando de color. Sí, porque lo cogió azul, pero lo quería en rosa y le dije, anda, venga, cambiarlo. Así que nada, aquí estamos. Que vaya ruina, de verdad, ¿eh? ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? Muy bien. Muy bien, me ha encantado. No me extrañas, me ha encantado, de verdad, ha sido el mejor vídeo. Poned en los comentarios si queréis la segunda parte. Sí, sí, llegamos. ¿A cuántos likes? Venga, poned 5.000 likes. No, mire, me pongo. 5.000. Si llegamos a 10.000 likes, hacemos la segunda parte, pero en esta vez soy yo la que me gasto el dinero y se lo gastamos a mi novio. Mi novio tiene que pagar. Así que nada, dadle a me gusta, suscribiros al canal, activar la campanita. Así que no me mueres más. ¡Suscribiros! ¡Adiós! Adiós. Si te llamo tú vienes vamos a aportarnos más muérdeme el corazón. Más. 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 Más.